Una flor que Que no se seca y que su aroma convence Es mi querida huasteca, es huasteca hidalguense Bajo el sol se abraza tanto, se canta y se baila el sol Los tordos rienden su canto diciendo, me dice un quemón Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto de canto hidalgo, que tiene cosas bonitas Música Pachuca la bella y rosa de mi tierra es capital De la que vivo orgulloso por su rico mineral La mujer es tulancingo, lo mismo que en Simapán Hay unas coloraditas que hasta calentura van Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canto hidalgo, que tiene cosas bonitas Música Es tan linda mi huasteca y lo más lindo es saborear Saca huili carne seca y femoles del lugar Enchiladas con bojoles las truchas, que buenas son No hay mejor que mi huasteca para darse un buen quemón Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canto hidalgo, que tiene cosas bonitas Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canto hidalgo, que tiene cosas bonitas Gracias por ver el video.